Crossover Fanfic. Dead Space. Capítulo 1. Llamada de Auxilio. Narrador. 50 años después de lo de Isimura. Ya han pasado 50 años desde el incidente de la nave llamada Isimura, la iglesia de la uniología se ha acrecentado cada vez más, a pesar de que se supo de nueva manera que ellos habían sido los responsables de la catástrofe. Son unos monstruos, no puedo creer como la gente puede estar de su lado, a pesar de lo que estos provocaron, y lo increíble es que también nosotros el ejército no hacemos nada para arrestarles. Ellos siguen experimentando con la maldita efigie negra que encontraron en la tierra hace mucho tiempo, joder, eso es molesto. Isaac Clarke, era el nombre de un ingeniero que fue capaz de hacerle frente a esos malditos de la uniología, el único que se atrevió a destruir varias efigies, pero, un día, de la nada, él desapareció. Y sin dejar rastro, fue como si se lo hubiera tragado la tierra, unos dicen que éste se volvió loco y decidió suicidarse, otros, que éste fue asesinado por la uniología, y por último, que éste se encuentra en un planeta lejano, perdido. No se sabe nada de él hasta ahora, pero si estuviese vivo, él ahora sería ya un anciano inservible. Mamá mamá, mira mira, una mariposa. Es hermosa Janet, es mi pequeña niña de 8 años, mi flor, mi todo, es mi universo. Tengo una familia en este mundo, y vivo feliz en él, y aunque la humanidad ya esté recorriendo el universo nuevamente en busca de más planetas para conquistar, estoy a gusto con mi familia. Un esposo maravilloso, llamado Davis, y mi pequeña niña y bebé, Janet. Mi nombre es Verónica, y doy inicio a mi historia. Una llamada de auxilio por parte de la colonia, no sabemos que sucedió, un repentino aviso de auxilio por parte de su tripulación. Tal vez ya estén muertos, quien los atacó. No sabemos, pero yo y mi escuadrón fuimos asignados para averiguar qué sucedió, en total, 15.000 personas abordaban esa nave, ahora, no se sabe nada de ellos. Escuchen bien soldados, fuimos enviados a esta nave para averiguar qué sucedió, somos el equipo élite de rescate civil, y por lo tanto, nuestra misión es obvia. Después de que hayamos terminado, un equipo profesional de ingenieros vendrán para tomar posesión de la nave, nosotros solo iremos en busca de supervivientes. Pero eso sí, si ven a un superviviente, avísenme rápidamente a mí, o a la teniente Verónica. ¿Me oyeron? ¿Cuánto falta para llegar soldado? Ya estamos sobrevolando la nave señor, ya llegamos. Muy bien, somos 8 personas en total, nos dividiremos en equipos de 2. Frank, y Benjamín, irán a la zona sur, y quiero que investiguen muy bien la zona, en caso de algún problema, no olviden en reportármelo y si corren riesgos de otra forma, no duden en disparar a matar, ¿me oyeron? Señor, 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 señor. El otro equipo es de Erika y John, ambos irán a la zona oeste de la nave, ustedes son ingenieros, su misión consistirá en arreglar el ala derecho de la nave, ya que presenta graves daños en el casco según los informes. Verónica y Jazmín, ustedes irán al norte, en donde se encuentra el panel de control, su misión consiste en averiguar lo que sucedió allí, y también guiar al equipo de ingenieros, y al resto del equipo, mediante las cámaras de seguridad de la nave. Ustedes nos avisarán de cualquier anomalía fuera de lo ordinario, y proseguirán a monitorear y reinstalar los códigos de la nave para su funcionamiento. Y por último, estamos Bayani y yo, nosotros nos encargaremos del lado este, y el centro de la nave. Recuerden, la misión principal es de recolectar información de lo sucedido allí, además de salvar civiles si aún quedan alguno en la nave. En caso de peligro extremo, no olviden, disparar a matar. Bien soldados, ¿listos? Bien, ya hemos aterrizado. Todos desalojen la nave, dijo este, y entonces todos proseguimos a bajarnos de la nave, al bajar, vimos la entrada principal semidestruida. Un sentido de peligro nos alarmó a todos, al ver este lugar casi en ruinas. Bien, teniente, usted dice en dónde. Yo asentí con la cabeza, y proseguí a ver en mi computador portátil, el mapa del lugar. Entonces al encontrar un sitio en donde podemos separarnos, les avisé a todos. Escuchen, dentro a unos 10 metros de la entrada principal, se encuentra la sala principal, o el pasillo asterisco, como lo llaman ellos, esta sala contiene varios pasillos, ahí podremos separarnos. Cada uno conduce en distintas direcciones, ya estando ahí, podré recalibrar bien el mapa, para un escáneo rápido, y que nos diga en dónde queda cada zona en donde debemos de ir. Ya oyeron, Erika, tú abre la entrada. Sí señor. Los demás, hagan un perímetro, revisen que no haya nadie cerca, excepto usted teniente, usted que desee. ¿Para qué me quiere señor, acaso hice algo malo? Dije acercándome a él, con pasos coquetos que solo a él le gustaban, y apoyando mis brazos en sus hombros, proseguí a besarlo. ¿Crees que estarás bien sin mi tigre? Pregunté acariciando su pecho, en donde una capa hecha por el traje, impedía dejar tocarlo directamente. Eso debería decir yo, rayos, siempre te ves sexy con ese D, R, y más bien, te ves sexy con todos los D, R, y. Dijo este, poniendo su mano derecha en mi cintura, y prosiguió a jalarme hacia él, para volver a besarme. Pero nuestro momento sería interrumpido por Erika, quien avisó que la puerta ya estaba abierta. Entonces nos separamos a algo apenados, y él se fue dirigiéndose a la puerta. No interrumpí nada verdad teniente. Preguntó la chica. No Erika, no interrumpiste nada, dije tranquilamente, aunque si estaba algo molesta con ella por haber interrumpido mi momento con Cóndor. Al cabo de un rato, todos los que habían hecho un perímetro en el lugar, habían vuelto para decir que no había nada extraño en los alrededores. Bien, entremos entonces, dije sonriente, coqueteando con mi hombre, siendo yo la primera en pasar. Vamos soldados, no se distraigan, la mirada al frente, avancemos. Tras haber entrado, una tensión nos llenó, tanto que ninguno de nosotros habló en el resto de camino hasta llegar a la sala principal. Tras llegar, Davis me pregunta en donde se encontraban los caminos que teníamos que seguir. A lo que yo inmediatamente saqué mi computador portátil, y comencé a escanear el lugar. Tras cinco minutos de espera, pude encontrar cada ruta, de cada quien. Frank y Ben, su entrada queda aquí, dije señalando mi dedo en un pasillo oscuro, en donde varios trozos del cualquier tipo se encontraban tirados en el piso. John y Erika, su pasillo está en mi derecha, dije señalándoles el lugar. Tras un rato después de dar cada ruta a cada quien, estábamos listos ya para partir. Davis nos dio un último repaso de la misión, a lo que todos nosotros con un sí señor, nos separamos, y tomamos caminos distintos. Pero antes de separarnos, pude darle un último beso a mi esposo, y le desee el mejor de la suerte, él también hizo lo mismo conmigo, pero a su manera. Al poco rato él y yo nos separamos, y cada quien tomó su camino. Ahora mismo Jazmín y yo nos encontramos caminando en este largo pasillo. Ruidos, que parecían lamentos, es lo que se escuchaba atrás vez de estos muros, a cada paso que dábamos. Jazmín también se encuentra algo exaltada, y no ha dicho nada desde que nos adentramos en este pasillo, y sus últimas palabras fueron el sí señor que todos dijeron. Verónica y su equipo, se han adentrado en un sitio, que pronto será un lugar no apto para cardíacos. Los problemas a futuro se irán intensificando, lograrán estas ocho personas, salvarse de su inmunente muerte dentro de la colonia. Entonces véalo en el siguiente capítulo, titulado, Confrontamiento.